¡Suéltame el beat! ¡No, you feel it, man! ¡Suéltame el beat! ¡Traje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Brother, me lo llevo, lo llevo todo! Me gana el kin y el gordo Y ahora estoy con to' mi brother subiendo de todo punto ¡Yee! ¡Yee! ¡Jeje! Dijeron Cruz, cara atrás, esa luz rara Estás que tú para dentro de este loop Gana, tus ganas, cegadas, renegadas Acaban en el ataúd y solo con las ganas Estás que me ganas tú Este laud se clava, la actitud del avestruz que te volaba, sobrevolaba Pobre no sé nada, por el cobre daba, la actitud es sosegada Porque yo de pose nada y esto estaba, justo donde no esperabas tú Vaya gandud, el boomerang te daba, sube tu verdad, te puedo superar Escoves realidad, la habilidad que para, emana, en una semana Es como beber la cebada, yo no sé nada, tan solo que se clava Y este daba dentro de este radar, siempre desterraba, te petaba Venedme, te dagas, que te esperabas, encontrarme enfrente para Yo de siempre sé que soy el más fuerte de la grada Así funcionan, exis fusionan, esquís te toman, 15 me sobran y a la lona Toma, dos tomas, broda, un tomajo que te desploma en tu estómago en la zona Te descorazona, esto es para Conan, toma broda, no me para ni dispara ahora Solo se te clava dentro de ese tora, se te cae la baba y ya no es seductora ¡Tiempo! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Está bonito! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Eh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡En tres, dos, uno, en tres! Ah bueno, porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos ¡Oh! Sos un tanado, vos sabés que conmigo estás más que refugiado Que no le pego al viajero casi retirado De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado Toto yo te tiro rimas, vos no lo haces tener y subiéndote a la tarima Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria pa' llegar hasta la cima Y vos seguís ahí abajo, hablándome a ti de que yo no soy un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané, sí, lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que en todos los minutos te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo, te lo digo en la cara Como me salga, como si nada Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada Vos elegís y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada ¡Vamos! Sigo contento si represento a mi tropa El gano una copa, dale, dale copa Vos sos Thiago, yo te hago pelota Yo soy Thiago Silva, suplente Thiago Mota No sirve una jota, dejo tu cabeza rota Yo soy el que en el Instagram la rota La foto, acota, topo, topa Sos peor que el topa en el momento de derroto Ellos como tuyo te destruyo con mi orgullo Juego como Cushon, te incluso, te prostituyo Ándate a la mierda con el flow que constituyo Yo tengo orgullo, real vos chamuyo Yo sos chamu, ellos vos sos chamu No te ganas réplica, hoy te gana Manu Ellos poderes de Orochimaru Yo veo el futuro, predicciones Nostradamus Yo me telecomunal y oraba un dinosaurio Fusionado con un minotauro La clavo en el audio Vos sos un tenista pero caprichoso como Gaudio Tiempo Yo tengo un rap, seguro se lo certifico Este no quiere competir, sabe que se la complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto para ver si lo resucito ¿Cómo es? Vos no sabés caminar Estoy tranquilo en mi negro Te voy a olvidar Antes Duki te solía llevar Ahora te soltó la mano y no sabés caminar ¿Cómo es? Quería que te la tire y una otra vez Me estoy cansando tonto de tu punta chupidez ¿Ves? La de ese tres es el que te saca el estrés Combino en uno, dos, tres Marquito vos que querés Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como que es colar y metiéndola antes de tiempo Tu problema dental para el dentista Su problema mental ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras con un Mercedes Benz Sos ambicioso y jodicioso parece el señor Benz Mi propio Ben, Ben, Ben Te prendo en llamas, en llamas Dirando la rima que quiero a mi amigo Que el músico no lo exclama Te mando la cama, papá Delicio analizo y te mando en el traje No puedes conmigo, me siento tu padre Bienvenido Wosito que es tu papá Voy a ser el que la gente la entretiene Porque ellos saben muy bien que le conviene Este me dice que me quiere Lo que no quiere es su vida Porque después de esta battle ya no tiene Y no sabe a que está jugando Yo le suelto a Cotes y se tira a Cotes random No arrancaste, me estás decepcionando En el tramo final y no estás acelerando Como vos hay unos cuantos Yo prefiero hacer en vez de estar criticando Vos lo soñabas, yo lo estaba logrando Vine a divertirme y te termino ganando Como es el mambo Tengo otro hijo y no me estaba enterando Estamos hablando Si querés te lo explico Te lo explican los del bando Gracias a la gente Estamos entrando en la emoción Me toca con Detoke una batalla exhibición Yo quería un rafero que pueda entrar en acción Y me traen uno a punto de la jubilación Este guacho se cae El chere con el beat Con el beat se distrae Lo imaginan al dejo Bailando un reggaeton Se le parte la rodilla Se le cae el baston Guacho te golpeo Para prego Por el piso Porque yo voy por el cielo Dale guacho Dale guacho Si te aguanta la rima No puede conmigo Yo le doy gasolina Le doy para que tenga Pa' que trae Se distraiga guacho Que este no se pende Tengo freestyle de bueno Soy gico pero de la cuna Pra hijo de puta Yo te mando pa' la luna Que onda de esto Si sos sincero Demostrame y dame Si sos el campeón Que un verdadero Pero está muy bien Tenemos el nivel El ritmo que se pone Siempre voy al cincro Se ve Que no tiene más agallas Si lo traía en Ozuna A mi va a dar más batalla Me encanta cuando los harmomodes me ponen Porque ninguno de esos raperos se concome Me ponen pollo Pero en el radio de amplitud Es mi polla lo que tú te comes Ninguno lo puede comparar a mí Robas como Mr. Kim Qué cojones No te lo menciono porque no eres sencí Sandía para ti no tómame los cotones Duro de roer Duro de corroer Comparas el corder de tango y ciclomotores Si es que tú estás de palanque Y a mí la fama me ha hecho ser de los mejores Detonación inminente El presente está donde lo pone Me ponen tiroteo porque creo que mi rapeo te lleva a la celda Mierda la compartes con alcafones Estoy en mi debut Tú no lo puedes hacer aunque pongas renglones ¿Sabes por qué hablas mucho? Porque presumes de cartucho sin tener las municiones Última Yo soy un oso Soy un coloso con las desesperaciones Ya lo suelto Ya lo suelto Ya lo suelto Ya, 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 ya Vengo con el sienta que tranquilo le tranquilo Hey, mira como un gato temulo Viene que hacerse que el macho Pero lo opino y la verdad que yo lo dudo ¿Para qué hablar de la sexualidad del boludo? Si sea gay o no siempre le rompen el culo Ay, 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 ay Ataco y te atraco gato Prepara este sismo Entre tu nivel y el mío Hay un gran abismo Vos pensás que no Ellos no piensan lo mismo Ay, 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 ay No pade conmigo Le pongo la piel a la gente como un puto erizo Así de sencillo Así de sencillo Mi rancho se pica en el porro Después me lo fumo sacó el enteroto de mi hijo ¡Aaah! 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 Mira quién lo trae Cojo el micro y todo dice ¡Norcia, qué freestyle! ¡Aaah! Mira cuando pillo sé muy bien cómo va Para dejar a nuestro rapper como Maki Man ¡Aaah! ¡Aaah! Yo no paro nunca, ya no freno Soy un puto autoterreno Cojo el micro y te doy fuego ¿Qué te pasa? ¡Tasco loco! Noto que tienes miedo Diré al compadre que te enseñe un truco nueve ¡Aaah! ¡Aaah! Nunca paro cuando río Con el culo sopa, pato largo y explosivo Mira qué cabrón que soy, soy muy revorcido Para ganar la batalla y necesitas explosivo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Papetio! ¡Tiempo! ¡Ah! Arranco con el piano Lo voy a tocar, lo hago salir muy temprano Lo hago bien en esto, este no la regla Porque le voy a romper todas las teclas El neto lo hace y se va a Dubai Y después cuando vuelve se va para Hawái Y el Dani se queda en su casa por ahí Porque vos no sos bueno pero es lo que hay ¡Aaah! Y el pibe es muy bonito Pero yo tengo un puncha Y te agarro y te derrito Lo hago bien en esto, lo meto en cloroformo El pibe es muy bonito, pero yo lo deformo ¡Aaah! Y el Hander, ¿quién es? ¿Quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Lo hago bien en esto, póngalo en un papel Que no sé quién es Hander Pero tienes tu nivel en una verga Te agarro el micro y te exploto Y a guanico te rompo todo O vas a venir, el neto acá se abusa Esto es un micro, te enseño cómo se usa ¡Aaah! Porque soy un enfermo Dense cuenta que este guacho lo dejo en un termo En esto lo hago y sí que soy consciente Dale gracias a Batalla de Mentes ¡Suscríbete al canal!